¿Dónde está? ¿Dónde está el tóter? Que no lo veo. Ahí está. Yo voy de cabeza al tóter ahí. No me gusta nada si es joder, ¿eh? No soy un mono. Así que vamos a estar aquí. Vale, y le da a atacar y le da a colocar trampas. Vamos a empezar de deadly. Vamos a bajar ahí. Ahora, sí, vamos a bajar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aaaaaahhhh Hasta luego Parece que no hayan por ahí o no se imaginan que se me han enviado un chupado de la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay bloques, no nos son los que contras Yo estoy de nuevo en el logo ¿Me he tirado por aquí? ¿Me he tirado por aquí? No sé que te lo manchó Me he tirado por los otros He 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 Hasta el colgue pero no la sobra Vamos a matarlo ya Estoy con noFT ¡No, no, no! ¡Seguemos los mutáros! ¡Pato de aquí! ¡Ahhh! ¡Grrrr! ¡Grrr! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esta no se rota, ¿no? ¿Por qué se nos lo han tocado? A ver, vamos con esto. Aquí hay gente. No, no, no. Eso hay gente que no lo puede ver. Entre mi misión, me había tapado. No, 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 no. Si, vamos con el mapa. Se me ha parecido ver la discusión de la multinación en mi vaso, no Y no, no lo era No lo había visto ¡No van a menos de 2 horas! ¿Eso que me lleva a ti la suoritaria? ¡No sonido! ¡Oye! ¡No se lo han Yanke! ¡No se lo han hecho! ¡No se lo han hecho! Vamos a ir a jugar Vamos a ir a jugar ¡Aaah! Espero que sea asociación por mi, no podría ser ¡Iiii! What? No se a gusto por mi Ahí está, lo vas a robar No me voy a dejar a mi suave Bien, no lo he gastado al menos Pero si tengo que tener gasto este negocio no Vale, por aquí Chao ¡Dat de ese compañero! ¡No se lo gastas! Voy a espalgarlo ¡Aaah! 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 ¡Alg�-anun perdón por K передear! ¡Aaah! ¡Aaah! Este es como un doloroso, un sitio muy oxidado y muy bonito. Muy doloroso. Vamos a seguir el rastro. Vamos a ver. 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 ¡No se la van! Vamos, vamos. Y vamos a ver el final. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hale! ¡Aarante! ¡Aaah! 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 ¡Almas, harado! No vamos a hacer esto ¿Qué es eso? ¡Nos vemos! No, no hay algo que te hagan Que se hagan las cosas y y y y y